Gracias por ver el video. Radio Cepagua, Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba, La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado con el 92.5 de la FM y con su señal en streaming radio mdd.com y nosotros también estamos en streaming en las distintas radios que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. O sea que nos escuchan acá y en el mundo entero. Reunión de Fernando Zavala con la bancada de Peruanos por el Cambio. Su primera reunión, es la más fácil, le faltan cinco bancadas más. Vamos a ver cómo se reúne con la bancada, él ha dicho con quien designan responsables, no tiene que reunirse con los 73 tampoco, sino con quien se designe responsables. Ayer los reporteros se han dedicado, muy divertido, a perseguir al ministro de casa en casa, ¿no? Y cosas rarísimas, ¿no? Este, como están apostados delante de la casa de Peropablo Kuczynski, pues, llegado, cuando todos esperaban que llegaran, pues, ministros, ¿no? De repente llegó Alejandro Toledo. Dios. Pero entró, no habló con nadie, sin corbatas, decían, con la camisa desabotonada. Entró 10 minutos y salió por el garaje sin dar declaraciones. ¿Qué le habrá dicho a Kuczynski? No sabemos. ¿Algún consejito de experiencia? Sí, hijo, sí. El hecho, mire, el palacio es mejor la oficina de arriba que la de abajo, no sé. Conoce a tus pescados. Ahora, no quiero ser muy entusiasta, pero el gabinete va bien. O sea, si va tan bien como parece que va, va a ser un magnífico gabinete. Ahora, no lo quiero salar, no les voy a dar todos los nombres que tengo, pero mañana, no, pasado viernes, vamos a estar acá ya con la lista completa. Porque el viernes se anuncia a las 9 de la mañana, pero nosotros vamos a tener seguramente la oportunidad de tener la lista completa unos minutos antes y les podremos contar exactamente quiénes van. Especulaciones, se queda Magali Silva, fuerte especulación, porque ha hecho gran impresión sobre el tema de manejo de programas sociales. Les digo, la misma que me hizo a mí cuando conocí tu trabajo, o sea, de Carolina Privevi a ella hay una continuidad y lo que se hace todas las mañanas en el Perú. Tú, discúlpeme, podrán criticar lo que quieran, pero darle que comer a 3 millones de niños no se ha hecho nunca. O sea, nunca en el Perú se le daba comer los 180 días de escuela a 3 millones de niños. Poco, mucho, nada, no sé, pero se les da de comer. Algo de comida se les da. Todos los días escolares, todos los días, lo cual es un gran incentivo para que el niño no falte al colegio. Porque la mamá lo mínimo que hace es decirle, mira ahí, José, es que, bueno, no querras ir al colegio de banda porque te van de comer. Es un gran incentivo. Pero, en fin, vamos a hablar ahora de interior. A todo el mundo le deja a los fríos. El ministro no ha venido porque está acá en una cuadra, reunido con el presidente de la República, en sesión de consejo de ministros. Pero está el jefe de gabinete de asesores del ministerio, un hombre muy importante. Usted dirá, jefe de asesores, pero yo no es viceministro. No. Pero después del viceministro es el hombre más importante del ministerio. Ralf nos mira con cara de qué sucede si tenemos que acercarle, acercar el micro, por favor, a nuestro invitado, doctor Jaime Reyes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación, Rosa María. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el cargo del jefe de gabinete de asesores? Yo estoy como asesor del ministerio de interés de 2012. O sea que tiene ya... Y como jefe de gabinete de asesores con el señor ministro José Luis Pérez Guadalupe, que tengo el honor de decirlo. Así es. O sea, ya tiene usted tres años ahí. Sí, tengo. Ya conozco todo. Mire, este es un sector para el cual se pidieron facultades, un sector para el cual se rehizo toda la legislación prácticamente el sector. Entonces, no es que tenga un problema de organización, no es que tenga un problema legislativo, por leyes no se queda. Incluso algunas que tendrían que discutirse como la de flagrancia. Pero se hizo el marco legal. El marco legal organizativo, funcional y el marco legal de persecución del delito. ¿Por qué los resultados son tan escasos todavía? Y además, ojo, se le asignó fondos para equipamiento de forma importante. ¿Por qué los resultados son tan malos? Bien, muchas gracias. Efectivamente, Rosa María, cuando uno necesita entrar a un proceso de reforma, y tú lo conoces muy bien el tema, primero hay que identificar correctamente el problema. En ese sentido, teníamos un ministerio creado en la década del 60. Gracias. Y ha sido el último de los ministerios en reformarse. Quizás no ha sido la prioridad de los diferentes gobiernos. Tú lo sabes. Punto uno. Punto dos. La policía, desde su unificación del año 88, que se dio la reforma constitucional, no ha logrado implementar esa reforma, esa enelada reforma que se quería, sobre todo en las especialidades. Ya pasaron 20 años. Entonces, en ese sentido, el gobierno, al asumir, encuentra un problema complejo, un problema de un ministerio desarticulado, burocrático, el nivel de ejecución bajísimo, desmotivado, índices de corrupción. Por otro lado, el tema de los malos servicios que la policía ha venido dando. Entonces, ¿por dónde empezar? En ese sentido, se empezó a trabajar un proceso de reforma y modernización del sector interior. Y el primer paso es solicitar la delegación de facultades, como muy bien lo señalas, y se ha creado el sector interior. Se ha fortalecido la institucionalidad. Entonces, se ha dado, por ejemplo, se ha creado su CAMIC, como una subredencia, migraciones, ONAJI, y a la policía se le ha dado una autonomía. Administrativa, una dirección. Es una dirección burocrática, simplemente. Claro, pero usted y yo somos abogados y entendemos la importancia de eso. Pero para lo que es el servicio, digamos, al público de a pie, eso no le interesa en absoluto porque no ve que eso se traslade en una mejora del servicio. ¿Cómo se traslade en una mejora del servicio? Entonces, en esa línea, se comenzó a trabajar diseñando políticas públicas para poder resolver el problema de la inseguridad ciudadana. Y comprendas que el tema de la inseguridad ciudadana no es un tema de ahora. Es un tema que viene hace muchísimos años creciendo. Entonces, ha venido creciendo en el país aceleradamente. Para eso se diseñó un plan de seguridad ciudadana como política pública hasta 2018, que se viene implementando en el país. Asimismo, se ha entrado en un proceso, por ejemplo, de fortalecer la Policía Nacional del Perú, dar un nuevo marco de desarrollo institucional, profesionalizar y operativa. Acá usted mismo, con las cifras que me trae, es la tasa se ha disparado desde el año 2007 para arriba. Pero disparado. Para que sea una idea del público, habían 506 delitos por casi en mil habitantes en el año 2007 y hoy hay 924. Es decir, en solo el 2015, en solo ocho años, prácticamente se ha duplicado la tasa de delitos por casi en mil habitantes. Y estamos hablando no de delitos denunciados, sino de encuestas de vulnerabilidad. O sea, de las personas que dicen haber sido asaltadas, en fin, en los últimos 12 meses. Entonces, lo que tenemos acá es un drama. Esto, cada vez el doctor se gasta más plata y se obtienen menos resultados. En este gobierno nada más el incremento es de un 30% entre el año 2011 y este, de acciones delictivas. Más plata, más sueldos a la policía. Se les está pagando mejor, no maravillosamente, pero mejor. Sus bonos ahora van a ser pensionables. Se les va a subir el bono. Se acabó el 24x24, que no es para toda la policía, pero sí para un sector. Es decir, se han tomado todas las mejores, se ha mejorado la data, tenemos mejor información, criminalística ha mejorado, criminalística tiene mejores laboratorios. Todo eso está muy bien. Y los choros siguen sueltos. Bien, el tema no es un problema sencillo, es un problema complejo. Así es. ¿Por qué es un problema complejo? Porque vamos a ver que el tema de la delincuencia venía en crecida. Entonces, gracias a este trabajo que se ha venido haciendo, prácticamente se ha detenido ese crecimiento. Hay un trabajo interesante en la reforma de la policía, por ejemplo, en el tema de la profesionalización de la policía. Estamos trabajando desde las escuelas, que es un proceso que no es sencillo. Hoy día tenemos 124 mil policías más o menos, de los cuales se viene trabajando, por ejemplo, todo lo que es la reforma de las currículas, implementar las especialidades en la policía. ¿Cuántas escuelas había? 27 escuelas tenemos a nivel nacional y radiooficiales. ¿Cuántas han cerrado? Y no se ha podido cerrar. Está en el programa, difusionar las escuelas, está el plan, porque necesitábamos incrementar el número de efectivos y incrementar como 40 mil efectivos. Yo no tengo duda de que ustedes deben captar más personal policiales a nivel regional y tienen que tener escuelas regionales, no tengo duda. Macro regionales, esa es la tendencia. Exactamente. A eso queremos llegar. 27 escuelas de una de las escuelas. Es insostenible. No hay profesores. Y la calidad es bajísima. Entonces, en ese sentido, ahora, por ejemplo, se ha trabajado en el tema de infraestructura y se ha mejorado los sueldos también de los profesores en Puente Piedra. Es moderna la escuela de Puente Piedra. El año pasado ya se ha inaugurado la escuela, se viene la inauguración de San Bartolo para 800 policías femeninas, se licita ya Iquitos la próxima semana y en Arequipa. ¿Cuánto es la formación de un suboficial? Son seis semestres y cinco años para un policía. O sea, más o menos como carrera técnica y una carrera profesional como el CIMB en la Universidad. Así es. Y para oficiales son cinco años. Cinco años y tres años. Y para suboficiales, tres años. Tres años. Entonces, el problema es que no ha habido especialidad, Rosa María. Entonces, lo que estamos haciendo es recuperar la especialidad. Todo lo que es prevención, todo lo que es investigación, inteligencia y criminalística. ¿Tanto para suboficiales como para oficiales? En todos, en todos los niveles. Entonces, los dos primeros años, por ejemplo, es como generales y ahí ya viene la especialidad. Eso se perdió en la policía. Hoy en día ya se ha empezado con dos especialidades. Investigación criminal y todo lo que es el tema de prevención, seguridad ciudadana. Tenemos que hacer una pausa, me indican, con desesperación. Vamos a eso, estamos haciendo un balance, igual como hicimos allá en Justicia, de lo que deja. Somos la comisión de transición. Ya volvemos, volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Claro. No es cierto, y que mueren 30 personas. Entonces, ya se afinaron las cifras. Eso nos dijo ayer el Ministro de Justicia. ¿Es así? ¿Ya tenemos cifras buenas? Sí, efectivamente. En el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, lo que se ha hecho es lo siguiente. Primero, hay tres indicadores para medir la inseguridad ciudadana en un país. Primero, es el tema de la victimización. Segundo, es el tema de la percepción y los homicidios. Entonces, en el país no hemos tenido cifras, lamentablemente. En el tema de los homicidios, se contaba el tema de los accidentes de tránsito. Eso ya se ha afinado en el país. Se viene, se viene cerrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos trabajando muy fuerte en la profesionalización de la policía, en la operativa policial, la reorientación del servicio. Que hay que dar servicios de calidad. Que no es un tema sencillo. Hay que mejorar el servicio, la rapidez en la respuesta que la policía debe dar. Las cámaras de seguridad sirven ahorita para alimentar a los noticieros, no para que llegue la policía. Porque de verdad, para eso sirven. Todas las municipalidades gastan un montón de prestas en cámaras de seguridad. Para que todos miren, pues el asalto, ¿no? A colores. Porque la verdad es que la policía llega después del asalto. Claro, ahí se llega. Y el problema, y eso sí le digo, usted me decía que hay tres problemas. Victimización, por si acaso, para la gente que nos escucha y que no sabe, es la encuesta. Se le pregunta a la gente, oiga, ¿usted ha sido asaltado? ¿Usted tuvo alguien de su familia los últimos 12 meses? Ahí se hace una encuesta. La tasa de homicidios es bien concreta, porque el muerto, muerto es. Y la percepción es lo que uno más o menos percibe. Si a mí, todos los días me pasan un asesinato a las 7 y media de la mañana o 7 de la mañana en el noticiero antes de ir al colegio, pero un asesinato completo, ¿ah? Con apunta, pon, pen, pen, persigue la pistola. Todos los días, claro, mi percepción es que nos estamos agarrando a balazos en todas partes. Y eso es lo que estamos viendo. Y discúlpenme, ahí los que juegan los videos son la policía. Sí, en el marco de la relación de facultades, lo que se ha hecho es lo siguiente. Es que hay videos que forman parte del cuerpo del delito y eso no puede salir. Policía que saca esas imágenes es baja. Y lo que pasa es que el problema es en toda la cadena. No solo es la policía, sino todo el sistema de administración de justicia. Obviamente las medidas de comunicación pagan por ellos, pero le digo, o sea, por si acaso, paréntesis, ¿ah? Eso es violación de la ley de protección al menor que está en la ley general de radio y televisión. Es falta grave y falta grave ocasiona la pérdida de licencia, por si acaso les aviso. Yo he visto tantas ejecuciones ya de sicarios en televisión que digo, de repente ya nos insensibilizamos y nos parece normal. Está prohibido, ¿ah? Exacto. Está prohibido, o sea que deberían de tenerlo bien clarito, todos los directores de noticieros, porque eso puede acarrear, ojalá tuviéramos un ministro de comunicaciones con pantalones, decirles, oiga, eso está mal. Ustedes no pueden tener a niños tomando desayuno antes de ir al colegio, haciendo los viernes ejecuciones en vivo. Pero ve, ya, yo soy muy cucufata, pero la tasa de percepción va pésima. Todos sentimos que la cosa viene peor. En los tasas de victimización, por ejemplo, según las encuestas del INEI, ha bajado enormemente. Nosotros teníamos, por ejemplo, hasta el 2018, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana establecía lo de 25. Lo recibimos con 40, hoy va como 30. Ha bajado enormemente. ¿Qué es eso? Pero eso sea, ¿por qué se da la victimización? Ahora hay que explicarle a la gente qué es victimización. Es decir, yo, o sea, la pregunta es, ¿usted o alguien de su familia en los últimos 12 meses ha sido víctima de un delito? En el 2011 respondieron que sí, el 40%. En el 2015, el 30.8%. O sea, sí hay una bajada. Hay una bajada. ¿Por qué se debe esa bajada? Hay mayor operativa policial. Se ha trabajado, por ejemplo, se ha fortalecido la policía con 21 decretos legislativos en la última delegación de facultades. Ahí hemos trabajado temas de construcción civil, bloqueos celulares, geolocalización, sicariato, recompensas. Y también hemos centrado temas de la recuperación de la exclusividad de la función policial. Pero usted entenderá que el 30% de los encuestados digan que él mismo o alguien de su familia inmediata ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Es casi un tercio de la población. Es un montón de gente. Nos estamos hablando de millones de personas. Es demasiado, es mucho más de lo que un país puede permitirse. La tasa de, efectivamente, de asesinatos es una de las más bajas de América. Estamos peleando con Chile en el último lugar. Perfecto. Y eso sí es muy concreto. Pero que el 30% de los peruanos digan, era el 40%, estamos de acuerdo, ahora es el 30%. Pero igual, pues. Además, le digo, hay delitos que son devastadores. Porque una cosa es que a un rico le roben mil soles. Y otra cosa es que a alguien que gana sueldo mínimo le roben mil soles. Porque le roban la plata del mes. O sea, es una situación catastrófica. Pueden hacer que esa persona retorne a la pobreza. O sea, es demasiado alta la tasa para lo que los peruanos que tributamos gastamos en tener seguridad. Porque para eso pagamos impuestos. O sea, si yo pago mis impuestos, yo espero que la tasa de victimización no sea pues el 30%. Claro. Y dentro de eso, por ejemplo, el 40% de los delitos son el tema contra el patrimonio. Claro. Y ahí entra el tema, por ejemplo, el tema de la prevención, el tema del patrullaje. Y la estrategia que se tiene en la lucha contra la delincuencia. En ese sentido, vamos a ver que, por ejemplo, los temas de la extorsión, el sicariato, el raqueteo, que son los que mayor impactan, se viene trabajando toda una estrategia. Por ejemplo, el tema de la identificación de los celulares, porque es por intervención de los celulares que se comete la extorsión. Ahí se está llevando a cabo un proceso de identificación de los usuarios. Nunca se llevó a cabo, Rosa María, 34 millones de celulares, 23 millones de prepago, que nunca se balearon. Ahora se está llevando a un proceso de la pago, identificación, bloquear los celulares, la geolocalización. Nos dan también resultados importantes. Claro, el problema es que esos trámites demoran demasiado. Afortunado, hasta ahora no se ha dado el aviso por parte de las operadoras para poder bloquear los celulares que ya no son utilizados y estos no sean de pronto usados en las cárceles. Y también hay un tema con los bloqueadores en los mismos penales. Hay una percepción, y nuevamente usamos el término, de que eso está demorando demasiado. Yo creo que no es tanto así. A ver. ¿Por qué? Porque de acuerdo al marco legal vigente, a partir del año pasado, toda persona que es víctima de un robo de un celular, anteriormente solamente bloqueaba el número. Pero hoy en día las operadoras están obligadas y se están sancionando los que no bloquean el equipo. Y ese equipo sea inservible. Claro, evidentemente todavía hay algunas cosas que se pueden dar, pero eso ya es un proceso de obsitel que tiene que fiscalizar, trabajar en ese sentido. Pero vamos a ver que la geolocalización es otra herramienta muy poderosa que nos viene ayudando y desbaratando una serie de aspectos. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden decir porque no venden. Pero es cierto que de los penales también siguen saliendo las llamadas extorsivas. Para eso ya se está bloqueando los celulares. Hay un tema de antenas. No los bloqueen. Déjenlos hablar. Así ustedes los chapan, los pescan, los vuelven a ser presos. Yo, en vez de bloquearlos, los escucharía todo el día. Y los interceptarían. Claro, con orden de los jueces. Lo que pasa para interceptar hay todo un procedimiento bastante complicado. No, no cumplen. Usted pone al juez y dice, señor juez, vamos a interceptar los teléfonos, todas las llamadas teléfonas que salen de los penales, con el juez al lado. Y acá vamos a chapar a los 24 que están organizando la extorsión. Un juez que les dé autorización, eso es trabajo policial. La policía intercepta y ahora nos bloquearía a los choros ni un solo celular. Le daría WhatsApp, le daría Twitter, le daría Facebook, le daría todo. Que hablen sin parar. Ahí están las pruebas del delito. Pero ¿qué más queremos? Ahí está la etapa probatoria. Listo, calato el hombre con todos los mensajes. Y también se lleva a cabo ese tema, Rosa María. Una vez que se localiza que la llamada ha salido de los penales, porque el 60% estaban saliendo de penales. Lo que se ha hecho es lo siguiente. Inmediatamente iniciar el proceso de levantamiento y se intercepta la extracción. Y también con el INPE. Hay trabajo, lo que pasa a veces no se puede hablar. No se puede hablar. Hay un tema de recompensas también. Muy interesante. Hay que ver tanta gente. Ese sistema, por ejemplo, gracias a la delegación de facultades, al liderazgo del ministro del interior. Lo que existía, esto existía en terrorismo. Dio excelentes resultados. Y entonces lo que se ha hecho es crear un sistema en herramienta para la policía y de articulación con los datos. Hay que decir que ya a casa. Y tenemos 11, 11 capturados ya. Y además a todos los presidentes regionales, ¿no? Casi todos los presidentes regionales. No, es verdad. Y que así es el Perú, pues hay que decir la verdad. Nuestros gobernadores, pues han sido, digamos, los más buscados en la lista de los buscados. Porque tiene que estar un reverendo. No voy a decir quién, pero esto es una radio católica. O sea, para fugarte, ¿no? Siendo presidente regional. Bueno, hemos tenido 5 fugados. De esos 5 ya está atrapado Viña, está atrapado Corima, bueno, Álvarez. Están todos, una maravilla. El día de ayer se ha capturado en Chile. En Chile, al asesino del alcalde de Zamanco en Ancash. O sea, ese es un trabajo. Ahora, ¿saben lo que da la apariencia? Que cuando se fugan fuera del Perú, el trabajo de las policías extranjeras es bastante más potente que el nuestro. O sea, en Colombia, a Orellana lo chaparon y ya está. En Bolivia, mal a un del ocio. En Santiago, al asesino del alcalde. Pero eso es gracioso. En Ecuador, a Viñas. O sea, pucha, que bien funcionan las policías de afuera. Es que eso se vende hacia afuera, que es policial extranjero. Pero es un trabajo policial peruano articulado con otras policías. Son buenazos. Los colombianos de Orellana, al toque, el día. Te lo mando, te lo mando. Fuchi. Sí, además, sin discusión, ¿verdad? Te lo deportan en el acto, te lo ponen en la frontera. No hay extradición, no hay vainas, no hay tutía. Pero además, como todos entran inegalamente, bestiales. Es fácil. Es facilísimo. Ahora, ¿cómo se llama? A ver, a un de ocio también. ¡Fum! En pijama. Palima. El otro punto que quería... ¿Te acuerdas de capón pijama? Rosamaría, aprovechar tu espacio. Es, efectivamente, uno de los problemas que ha tenido la policía. Infraestructura, equipo. A veces lo exigimos a la policía. Sí, pues no llega, no acude, pésimos servicios. Pero vamos a ver las condiciones en que ha estado la policía. La policía ha estado abandonada. Las comisarías... Más de 30 años. Yo lo sé. Miren, hay que decir dos cosas. Primero, las escuelas se hagan asco. Espero que mejoren a nivel nacional. Se hagan mejorando. Y las comisarías no provocan ni entrar. De verdad, no provocan ni entrar. Porque yo cuando he tenido que ir a hacer gestiones, porque, bueno, me citan a veces a lo que era la Pipe, en Aramburú. Ya, más o menos. Eso está más o menos potable, más o menos arreglado, ¿ya? Pero cuando hace una comisaría de barrio, donde va la mayoría de la gente a hacer su denuncia, la respuesta es, ah, va a denunciar. Como diciendo, pucha, qué pereza, ¿no? Ya, a denunciar, ya, este... A ver, le traigan el libro de denuncias. Entonces, tú sentás, pues, esperando, ¿no? Entonces, ahí un señor, un policía, sí, es el oficial de guarda para que recoja su denuncia. O sea, dictado. Entonces, el señor comienza a copiar a mano, en un cuaderno, te juro, no te rías, a mano, en día, tal, con un lenguaje, pues, incomprensible en el idioma castellano, ¿no? Que es lenguaje policial. Entonces, dice, bueno, le digo copia de mi denuncia. Ah, ¿quiere copia? Uy, no ha llegado un comisario todavía, ¿ya? Dice una vueltita, y no sea maldita, pues, tráganos una, una rismita de papel, porque no hay para copia. Entonces, te tienes que ir a comprar tu mil hojas de papel, ¿no? Dieciocho soles, regresas, ya jefe, para colaborarlo, pues, ya. Pero, colaborarlo con materiales de trabajo, ¿ah? Minifan, cartulina, lo que sea necesario. Y luego, recojas tu denuncia, que te sirve para empapelar tu casa. Porque la policía, con la denuncia, no va a hacer nada. Entonces, ¿quién denuncia? ¿Quién tiene un seguro que cobrar? ¡Nadie más! Pero por eso, Rosa María, eso está cambiando. No está cambiando. Es un proceso, no es sencillo, Rosa María. Mira, te voy a explicar. La gente no denuncia. No, no solo es comisaría, son unidades policiales, inversiones, inversión criminal, divindes. Para eso, lo que hemos hecho es lo siguiente. Se está equipando la policía mejor. Más de cinco mil vehículos que se ha adquirido. Más de cuatro mil motocicletas que se ha comprado. Más de quince mil equipos informáticos. No había, los policías llevaban su propia computadora. Hoy en día, hoy en día se está comprando. Treinta y un mil pistolas, cinco helicópteros, cinco mil radios de comunicación. Bueno, pero el contralor dice que sus patrulleros son un desastre. La banda ancha para comisarías, porque el problema es que si no tienes internet, no te puedes comunicar. Doctor, sus patrulleros son un desastre, dice el contralor. No es así. Los patrulleros son patrulleros que hay un proyecto de inversión pública, se ha llevado todo un proceso de una manera transparente. Esos vehículos son utilizados también en Rusia, son utilizados en la misma Corea por una base militar de Estados Unidos. Si utilizan varios lugares del mundo, esos vehículos... Según el modelo tiene un costo muy alto de mantenimiento. Es mucho menos, por ejemplo, que los patrulleros chilenos. Que los chilenos. Sí, se ha puesto como ejemplo los patrulleros chilenos. En el patrullero peruano es mucho más barato. Y es un patrullero que te va a servir para costa, sierra y selva. Es mucho más potente, mucho más fuerte y reforzado. Tenemos que hacer una pausa, pero nos están llamando de chimbote. Nuestros aliados de chimbote tienen preguntas, por cierto. Chimbote sobre todo. Volvemos. Volvemos en un instante. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos. Esto es a pensar más. Rosa María, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villastén, ha considerado que la suspendida alcaldesa de chimbote, Victoria Espinosa García, no se enriqueció ilícitamente porque no registra desbalance patrimonial. Y también ha afirmado que Wilmer Gapito Vázquez, expareja de la alcaldesa, no se le puede acusar de enriquecimiento ilícito porque no es funcionario público. Y esto llamamos mucho la atención a nuestros amigos allá en Chimbote. ¡Qué buena! Ya, bueno, esas son una más de bien, Stein. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué nos cuentan? Sí, nos envíen. Adelante, por favor. Adelante, Reynaldo Marrique, con el detalle de la información. Te escuchamos. Gracias, amigos. Efectivamente, como ya lo decía, Sismael, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Oficio ha declarado contado el recurso de casación presentado por la defensa técnica de la suspendida alcaldesa de chimbote, Victoria Espinosa García, y la absolvió del delito de enriquecimiento ilícito. En una conferencia de prensa, ayer, el alcalde provisional, Julio Cortés Rojas, manifestó que Espinosa García estaría asumiendo nuevamente su cargo este viernes. Cortés Rojas, quien al ser el primer regidor, asumió el cargo de alcalde encargado, cuando Victoria Espinosa fue sentenciada en segunda instancia a siete años de cárcel y entró en la clan de asignidad desde el 22 de septiembre del año pasado. Aunque el alcalde provisional dijo desconocer dónde ha estado la suspendida grupo maestre, Julio Cortés detalló que tras conocer el fallo se comunicó con ella, quien se encuentra tranquila y satisfecha por la sentencia expedida por la Sala Suprema. Wilmer Agapito, padre de la hija de Victoria Espinosa, también condenado por este caso, fue absuelto. Tanto Victoria Espinosa y Wilmer Agapito fueron sentenciados en dos instancias por la Corte Superior de Justicia del Santa al hallar los culpables del delito de enriquecimiento ilícito como autora, cómplice primario, respectivamente. El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Pía Estén, explicó que Victoria Espinosa, la alcaldesa sostenida de Chimbote, no se enriqueció ilícitamente por tener registra de desbalance patrimonial y sobre Wilmer Agapito Vázquez, expareja de la alcaldesa, señaló que no se le puede acusar de enriquecimiento ilícito porque no se trata de un funcionario público. El magistrado ha defendido el principio de legalidad y señaló que los jueces en el Perú deben militarse a aplicar el código penal. Agregó que en los casos de enriquecimiento ilícito no se puede invertir en la carga de la prueba al extraneus, es decir, a quien no tiene nada que ver con la función pública y obligarlo a que explique de dónde tiene su patrimonio. Acotar también que el fiscal anticorrupción, Adriano Aguinaldo Cachumpe, quien tuvo a su cargo esta investigación y acusación de enriquecimiento ilícito, aquí tiene a su cargo también otros de los llamados casos emblemáticos en el Distrito Fiscal del Santa, quiere dejar esta jurisdicción e irse a trabajar a alguna fiscalía de Lima. Fuentes desconfiables del Ministerio Público de la Capital facilitaron a Radio Santo Domingo una solicitud presentada por el fiscal Añanca el último 4 de julio, donde el magistrado basa su pedido en las normas que permiten la permuta entre servidores públicos. Adriano Aguinaldo Cachumpe es el fiscal que tuvo a su cargo en el caso de la centralita y pidió y consiguió presión preventiva contra decenas de personas, entre ellas el expresidente regional de Anca, César Álvarez Aguinaldo. También tiene a su cargo aún investigaciones pendientes contra la alcaldesa suspendida, Victoria Espinoza García, el alcalde profesional Julio Cortés, el exalcalde provincial Luis Arroyo Rojas, entre otros personajes conocidos de la política local. Sí, Reynaldo, una pregunta, ¿cómo ha recibido la población la noticia de que luego de dos instancias condenatorias la Corte Suprema de Perú absuelve a la alcaldesa? Bueno, hay que referir que hay muchos pronunciamientos, sobre todo en las redes sociales, de personas que están muy de acuerdo en esta solución y señalan que cómo fue posible que hayan perjudicado a Victoria Espinoza, a quien ha tenido que pasar a la granicinidad desde el 22 de septiembre del año pasado. Muchas personas, sobre todo militantes de su partido político, Río Santa, Cauranoso, son quienes se muestran a favor. No obstante, hay también personas que señalan que este generó un mal precedente porque se estaría pidiendo ahora para que una persona, un funcionario público, sea sentenciado y juzgado por el enriquecimiento ilícito, tenga que dedicar todo el dinero del desbalance patrimonial a sus cuentas cuando conocemos que, por lo general, los funcionarios públicos no dedican sus cuentas para guardar el dinero, sino lo hacen a través de este aserro. Y hay cierta oposición en todo tanto en la población, para quienes están a favor, quienes están en contra, no obstante, se conoce oficialmente que en el partido Río Santa Cauranoso se está preparando una calurosa, bienvenida, como ellos se acostumbran, porque precisar que el día en que suspendieron a Victoria Espinoza, del cargo de alcaldesa, tras hallarse de culpable, en dos instancias, cientos de personas llegaron a la plaza de armas con pasar pagándole su espalda, haciendo estaciones, incluso desfilaron por las principales calles de Chimbote, al concluir una ceremonia de izamiento de un domingo, y se espera, se está especulando que lo mismo va a ocurrir en el retorno de Victoria Espinoza. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por este reporte tan completo desde Radio Santo Domingo, en Chimbote, que nos trae lo último de la información, y nosotros nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad? Nos vamos, nos vamos, esto es una cosa terrible, doctor Ramos, perdón, doctor Jaime Reyes, ¿hay esperanza? Sí, Rosa María, usted ya se va, pero hay esperanza. Rosa María, nosotros, la gestión del ministro, la gestión del gobierno, está dejando la hoja de ruta, no teníamos una hoja de ruta en el tema de seguridad ciudadana, hoy tenemos políticas públicas, normas, tenemos actividades, proyectos en marcha que tienen que ir implementándose, consideramos que el tema de la seguridad ciudadana también es un tema, una competencia que es compartida, hay competencias de los gobiernos locales que tienen que trabajar articuladamente el tema de la prevención, tenemos que fortalecer y ahondar, creo que esa es la agenda un poco pendiente, las políticas socioproductivas, las políticas sociales con las políticas de seguridad ciudadana para que vaya coadyuvando, promover la participación de los ciudadanos, medios de comunicación en este tema para ir bajando estos índices de delincuencia y ahondar la reforma policial, está la hoja de ruta en la reforma policial y creo que hay temas pendientes, pero ya se ha diseñado como decía, todo el tema de la profesionalización de la policía, la operatividad, la reorientación del servicio y finalmente, Rosa María, si me permites, si me permites, tiene que ver más allá de la reforma policial, ¿qué hacemos con la reforma del sistema de administración de justicia? Y ahí hay un tema muy complejo que tenemos que dejar es lo mismo que nos decía el ministro de justicia ayer, o sea, yo no puedo hacer nada si la policía no pone los suyos, y si traigo al fiscal de la nación me dirá lo mismo, entonces el problema es que no están coordinados entre ustedes, que son las cuatro patas de una misma mesa, que es la administración de justicia. Sí, el ministro del interior ha tenido reuniones con el presidente de la policía del ministerio público y actualmente, en estos momentos, estamos trabajando toda una hoja ruta desde, por ejemplo, y que lo anunció el ministro, la reforma constitucional por el plazo de las 24 horas que resulta insuficiente para el tema de la investigación criminal. ¿Tiene que poner drogas a todo el mundo a la hora que lo detienen? Y la agarró dos carteras y tenía drogas. No, pues, ¿le tiene que poner drogas? ¿Para qué? Obviamente, el fiscal después descarta las drogas, pero es para poder también 15 días. Fortalecer el proceso inmediato que nos ha dado también muchos resultados. Por ejemplo, en 10 años de vigencia del Código Procesal Penal, 379 casos que era voluntario. Hoy día más de 30 mil casos en flagrancia. Entonces, hay logros importantes. Es un proceso que no es sencillo. tiene sus pros y sus contras. Tiene sus pros porque efectivamente la justicia es inmediata y la gente demanda justicia inmediata, pero también tiene sus contras por la falta de proporcionalidad de las penas. No, pero eso no es un tema del proceso inmediato. Es un tema del Código Penal. Por eso, yo lo sé, no es culpa de usted, no es la culpa, es la culpa del Congreso de la República que modifica el tipo penal y le pone 8 años a una cosa que no puede tener. 8 años, como mínimo. Faltando, lo repito, lo que tenía 8 años o podía ser 6 meses, trabajo comunitario, en fin, algún castigo que la persona pues aprenda su elección y luego lo vuelva a hacer. No, 8 años de cárcel, tiene 8 años de cárcel. Que está mal que le haya gritado a la policía o que le haya sacado el casco o lo que fuera. Está mal, que tiene 8 años en Santa Mónica. 8 años. Y hay gente que ha matado, matado, homicidio culposo, prisión suspendida. No tiene ningún sentido. De verdad que no tiene sentido. Eso obliga a una revisión del Código Penal urgente. Urgente. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo espero que las cosas continúen. El problema con los cambios de gobierno, le digo, e incluso hasta con los cambios de ministro, es que todos son Adán, porque se acaban de nacer y todos se vuelven a invertar. Entonces, si no queda memoria institucional, pues espero que la transferencia esté justamente entregando toda esta argumentación para que se diga, miren, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que está en marcha, ¿no es cierto? Y esperamos que este plan sea en marcha. de eso se trata, en las reuniones que tenemos ya con la Comisión de Transferencia estamos dando toda la información y sobre todo, todos estos temas están plasmados en políticas, en planes, en proyectos y simplemente es implementarlo, priorizarlo. Y hay que hacer seguimiento y creo que desde los medios de comunicación de tu espacio, Rosa María, creo que es una tribuna importante para que poco a poco se vaya implementando esta reforma que se ha iniciado en 2012, que es un proceso, que no se puede hacer de la noche a la mañana porque para cambiar las cosas que hacen los hombres hay que cambiar a los hombres que hacen las cosas, entonces es todo un tema complejo. La formación policial es un tema evidentemente de la fusión de las escuelas, es un tema pendiente, la infraestructura, hay toda una cartera de proyectos, más de 200 proyectos que se está dejando para el próximo gobierno con SNIP, entonces que eso es, como sabes, Rosa María, no es sencillo gestionar en el sector público, está presupuestado y esperemos que eso simplemente y tengamos los resultados que el país, la sociedad requiere. No vamos a autorreyes y haga la extensiva la invitación al programa al ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe. Antes de que se vaya, o después de que se vaya también, nos podemos invitar, siempre ha estado, además ha sido muy amigo de esta casa, ciertamente. Sí, 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 correcto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, yo me despido y será con ustedes hasta mañana, pura reunión esta mañana, pura reunión. Ya, la lista de ministros se las doy mañana. Muy bien, nos vemos mañana, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!